Un accidente de tráfico con lesiones acarrea una serie de consecuencias muy negativas relacionadas con la salud. Desde una lesión leve o una lesión que acarrea un periodo de baja y hospitalización largo, hasta consecuencias que afecten al trabajador durante toda su vida, con lo que esto tiene de importancia no solo en el entorno laboral, sino también en su entorno social y familiar. Existen una serie de costes asociados a los accidentes que el empresario debe tener en cuenta y por otra parte, la implantación y la realización de un buen plan de movilidad puede traer muchas ventajas tanto a la empresa como al trabajador.